Vamos a derivar esto, vemos acá dentro del paréntesis que el 4 tiene un exponente y acá hay otro exponente, así que como es exponente de exponente podemos multiplicar eso antes de derivar, así que vamos colocando el 4, ahora x al cuadrado se multiplica por esta exponencial, entonces iría quedando así, así que esa es la función que vamos a derivar, acá baja el f de x. Siempre que vamos a derivar una expresión que en el exponente tiene la variable x, primero se aplica el logaritmo natural a ambos lados, primero por acá, logaritmo natural de la función f de x igual a, acá hacemos lo mismo, logaritmo natural de todo esto, o sea de 4 y en el exponente ¿quién estaba? x al cuadrado exponencial de x, listo. En esta parte como este número tiene exponente y está dentro del logaritmo natural, la propiedad es que este exponente siempre va aquí afuera a multiplicar ese logaritmo, esa es la propiedad de los logaritmos naturales, de los logaritmos de base 10 también. Así que viene todo este exponente para acá y acá solamente queda logaritmo natural de 4, listo, y por acá solamente baja esto, logaritmo natural de f de x. Ahora sí, ya podemos derivar porque en el exponente ya no hay x, así que a ambos lados, primero acá, si lo derivamos ¿cómo quedaría? ¿Cómo se deriva un logaritmo natural de una función? Allá, primero colocamos una fracción, toda la fracción tal como está, igualito lo colocamos abajo, y en la parte de arriba, la derivada de todo esto que está dentro, o sea sería f derivada y acá evaluado en x, ya está, ya derive acá, ahora derivo aquí. Vamos a derivar todo esto, como vamos a derivar a todo esto y lo que aparece por acá, o sea el logaritmo natural de 4, sabemos que es un número, porque como 4 es un número, entonces el logaritmo natural también es un número, o sea no es variable, así que queda fuera de la derivada, ¿de acuerdo? 4, acá logaritmo natural de 4, y lo único que haría falta derivar es lo que está con las variables, o sea, x al cuadrado, e a la x, acá está su símbolo de derivada, o sea, cuando derivas a una expresión donde todos se están multiplicando, el número queda afuera y solamente queda la derivada de los que tienen la variable, a ver, esta parte lo voy a derivar aquí aparte y lo voy a colocar acá la respuesta. A ver, acá lo voy a copiar, entonces es x al cuadrado por la exponencial de x, le voy a llamar cualquier letra, por ejemplo, g de x que sea. Siempre para derivar una multiplicación utilizamos esta propiedad, derivada de la multiplicación, acá el primero que aparece es u, y este que aparece después es el v que está por acá, así que la derivada va a ser igual, según la fórmula, acá dice, derivada del primero, o sea, derivada de u, o sea, derivada de x al cuadrado, lo podemos hacer de frente, a ver, derivada de x al cuadrado es 2x, ya está. Ahora multiplicado por v, v, ¿dónde está? Aquí está, vale, e a la x, se pone tal como está, sin derivar. Ahora viene más, ahora viene derivada de v, o sea, derivada de exponencial de x. La derivada de la exponencial de x es la misma exponencial de x, ya está, eso es por tabla de derivadas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Multiplicado por u, ¿dónde está u? Aquí está, es x al cuadrado, tal como está. Listo, podemos dejarlo así o también lo podemos factorizar. Siempre es mejor factorizado, así que, esta derivada va a quedar, a ver, acá y acá, ¿qué es lo que se repite? El exponencial de x que ambos tienen y también x, ¿verdad? Entonces, lo que se repite, colocamos aquí afuera y ahora paréntesis. A ver, de acá, salió afuera el x y la exponencial queda solamente 2. Baja el más, ahora acá, e a la x, ya salió afuera, salió un x, pero acá había x al cuadrado, así que todavía queda x. Se comprueba, cuando multiplicas esto por esto, sale lo que está por acá. Si multiplicas esto por el x, también sale lo que está por acá. Y listo, esta sería entonces la derivada. Entonces, por acá, ¿cómo quedaría? A ver, primero, acá se queda esta derivada, voy a colocarlo por acá. Derivada de esta función, igual a, todo esto que está debajo, está dividiendo, así que lo voy a pasar a multiplicar para este lado. ¿Quién es f de x? Acá lo tenemos. Entonces, en lugar de colocar este f de x, le coloco lo que está por acá, ya que es lo mismo, 4 elevado a x al cuadrado por exponencial de x. Listo. Esto pasa a multiplicar, ahora voy a colocar todo esto. Logaritmo natural de 4. Y ahora, toda esta derivada que ya lo tenemos. Acá lo voy a reemplazar, o sea, con multiplicación. Porque por acá ya lo tenemos. Listo. Le puedo colocar paréntesis, o si no, un puntito que indica multiplicación. Listo. Entonces, este sería el resultado. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea. No olvides comentar. No olvides comentar. No olvides comentar.